Antes de comenzar recuerda que en el canal tengo muchísimas recomendaciones de películas y series así que después de culminar este video si tienes tiempo puedes ir a echar un vistazo a ver qué hay de bueno en las plataformas de streaming. Ahora solo prepárate unas palomitas que comenzamos con los estrenos de cine de españa latan y estados unidos más que decir comencemos morbius para el primero llega a los cines de españa la tan ansiada y esperada película de un doctor que se transforma en vampiro con grandes superpoderes esperemos que no se vuelva a retrasar bull película sobre un sicario que regresa con sus viejos amigos para encontrar a su hijo perdido y buscar venganza contra aquellos que lo traicionaron y lo dieron por muerto boom película de acción y suspenso donde seguiremos a una madre que protege a su hijo de una organización criminal luego llega a este hombre quien formará equipo con la mujer para proteger todo lo que representan you won't be alone película australiana ambientada en el siglo 19 donde veremos como una joven es secuestrada y luego transformada en bruja por un espíritu ancestral más a españa llega el primero una película bastante amada por la crítica aquí seguiremos a dos matrimonios que compartirán una larga discusión sobre aquello que los ha unido de por vida su hijo quien fue víctima de un atentado de escuela de contacto película de suspenso y acción que se estrena en los eeuu donde seguiremos a un hombre que fue marín más tarde ingresa en una organización paramilitar para apoyar a su familia de la única manera que sabe atrapados en la oscuridad desde nueva zelanda llega una película de terror y suspenso donde veremos a una familia que quiere pasar un buen rato al aire libre bueno al hacer una pausa en la vía para comer algo dos tipos se acercan y rodean a la pacífica familia para luego ser secuestrada sonic 2 la película el día 7 de abril llega sonic 2 el erizo ya vive tranquilo en green hills pero quiere demostrar que es un héroe y para eso llega nuevamente el malvado robón y junto con este erizo rojo ellos están buscando una esmeralda con el poder de destruir civilizaciones entonces sonic y sus amigos se ponen en marcha para encontrarla primero y evitar una catástrofe delicioso película francesa ambientada en el siglo 18 sobre la cocina y la revolución donde se nos narra lo siguiente con la ayuda de una mujer inesperada un chef que ha sido despedido por su jefe encuentra el valor para abrir un restaurante por sí solo invencible un niño fuera de serie película donde seguiremos a un pequeño que sufre de autismo y veremos a través de sus ojos un mundo alegre donde todo es amor de repente el paraíso desde palestina llegó una película de drama sobre el director elías suleyman donde él mismo se protagoniza como un viajero por el mundo buscando similitudes con su tierra natal palestina pero no sabemos si lo que quiere en realidad es su ir buscando un nuevo hogar go fish salvemos el mar para el día 8 llega a españa una película para toda la familia donde nuestro prota es este pez quien quiere ser superhéroe y la pregunta es lo conseguirá una cita con el pasado película de espionaje y suspenso donde tendremos como prota a este agente quien se entera que otros agentes filtraron información que costó la vida a más de 100 personas su misión será descubrir quién fue el topo agent game película de acción y suspenso donde uno oficial de la cia es el objetivo de una operación de entrega después de ser el chivo expiatorio de la muerte de un sujeto interrogado misterio llega el día 13 a españa una muy bonita película sobre una pequeña que le regalan a un cachorro al pasar el tiempo este era en realidad un lobo por lo que la madre de la pequeña decide que tiene que dejarlo ir ya que es muy peligroso las aventuras de pil para ese mismo día llega una película de aventuras ambientada en la edad media sobre una pequeña huérfana que junto a sus tres mascotas sobrevive robando comida en el castillo de un siniestro rey el juego de las llaves remake con sello español de la serie el juego de las llaves de amazon prime que trata básicamente de parejas que colocan las llaves en un cuenco luego cada uno agarra una llave al azar esto les obliga a hacer el delicioso con quien le haya tocado bueno ese juego les hará descubrir quiénes son y qué quieren realmente x película ambientada en los años 70 donde un grupo de jóvenes se pusieron a hacer una película para gente grande en una zona poco común allí se encontraron a unos ancianos con los que tendrán que luchar por sus vidas animales fantásticos los secretos de dumbledore el 14 llega a los cines la tercera entrega de la serie animales fantásticos y dónde encontrarlos que sigue a las aventuras de nick scamander cirano ambientada en el siglo 17 llega a los cines la adaptación de la obra de edmond rostam que nos narra la vida de cirano de berguerat novelista y dramaturgo francés de celer a eeuu llega una película irrandesa de terror donde una joven desaparece en el sótano de una casa nueva más tarde la familia descubre que hay una entidad antigua que controla su hogar la ciudad perdida el 21 llega a los cines una película de comedia romántica acción y aventuras donde nuestra plata es sandra bullock aquí es una novelista que es raptada por un tipo que leyó una de sus novelas que habla sobre un supuesto tesoro esto para que lo guíe hasta allí pero un hombre de quien ella escribe mucho en sus novelas decide ir a ayudarla king regreso a casa desde francia llega una película sobre un cachorro de león traficado que escapa del aeropuerto y se refugia en una casa bueno los pequeños de la casa se les ocurre la loca idea de regresarlo a áfrica pero tendrán complicaciones por lo que su abuelo los acompaña a partir de allí el cielo es el límite el hombre del norte películas sobre vikingos de aventuras ambientado en islandia en pleno siglo 10 que se centra en un príncipe nórdico que busca venganza por la muerte de su padre tokyo revengers llega el live action del anime tokyo revengers donde un joven después de tantas desgracias viaja sin querer 12 años atrás en el tiempo y su misión será resolver dichas desgracias doc un viaje salvaje película de comedia donde seguiremos a este hombre quien en compañía de su perro viaja por la costa oeste para ir al funeral de su amigo simón simón siempre adelante aquí veremos a johnny un periodista radiofónico que se embarca en un viaje a través del país con su pequeño sobrino downtown bay una nueva era secuela de la serie homónima donde seguiremos a lord y lady grantham así que si te viste la serie esta película es para ti dragon keeper superproducción hispano china que narra la historia de una joven heroína que durante la dinastía han viaja de una punta a otra de china con un huevo de dragón el peso del talento en esta película nicolas cake está desesperado por conseguir un papel en una película de cuantín tarantino el hombre está endeudado por lo que decide conocer a un mexicano multimillonario para mostrarle su guión a ver si tiene la oportunidad de pegarlo pero las cosas no son lo que parece pues ese hombre millonario es un mafioso así que la silla le pide ayuda a nicolas el rey ciervo anime de supervivencia y pandemias donde seguiremos a un soldado que es esclavizado bueno una noche unos perros atacan el lugar donde se encuentra y comienza a propagarse una enfermedad el protagonista encuentra a una pequeña y como únicos supervivientes de la peste inician juntos un viaje como padre e hija sin lazos de sangre fortress sniper aids y para finalizar con los estrenos más destacados llega a los cines de eeuu una película de acción protagonizada por bruce willis bueno la historia gira en torno a un complejo de alto secreto para oficiales de inteligencia estadounidenses retirados ahora ya tú conoces cuáles son los estrenos de cine para el mes de abril no me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series así que anda y echa un vistazo sin más yo me despido un abrazo fuerte hasta mañana un abrazo fuerte hasta mañana y y y y y y Gracias.